Amor Y a ti verás que todo cambiará Y una mañana juntos iremos a ver La bella casa que habitaremos Tú y yo, tú y yo Será una casa allá en el cielo Pues cuando vengas tú, ligera volará Llevándote en todo nuestro amor Será una casa allá en el cielo Y tú verás mirar la tierra donde allí Estando siempre junto a mí Amor No llores nunca más No somos pobres lo que sentimos Amor Espera un poco Ten confianza en mí En mí Será una casa allá en el cielo Y tú verás mirar la tierra donde allí Estando siempre junto a mí Amor 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 Gracias.